Una vez más el arte y el talento son visibilizados en el municipio de Urrao, con una actividad denominada de parche por mi barrio, que contó con la presencia de la policía, la administración y la expresión artística de grupos de baile independientes. Se vivió una tarde de sano esparcimiento y diversión en el sector de Balboa. Solicitud del presidente de la Junta de Acción Comunal, se quiso traer una comitiva que interviene en diferentes entidades de la administración municipal, grupos independientes, liderado por el profesor de danza, Alexis, donde nos invita a que le llevemos un rato agradable, un rato de alegría a los niños, visualizando todos estos grupos, toda esta arte, toda esta jornada artística. El objetivo de este evento de parche por mi barrio es contribuir un poquito con la cultura entre los niños y jóvenes del municipio. Así nosotros nos divertimos y compartimos nuestro talento de manera sana. La presencia del grupo de baile Impacto del municipio de Concordia dio oportunidad a una mayor integración, al igual que permitió recibir más el impacto positivo de la expresión artística, sin importar el lugar de donde se provenga. La expectativa que tenemos el día de hoy es que los jóvenes se incentiven como tal a unirse a este grupo, pues como tal, no de Concordia porque sabemos que estamos como un poco distantes, pero a que se unan como al talento que hay en este municipio y que el apoyo que nos han brindado es demasiado. Eso nos ayuda a intercambiar nuestro talento con otros bailarines, otras personas, nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros y las técnicas van intercambiando y todo va creciendo. No importó la edad, chicos y jóvenes a través de pinturas, saltos, aplausos y claro, el baile, infaltable en estas ocasiones, disfrutaron de un grato momento que permitió fomentar la cultura. Y por qué no, quizás haya logrado despertar el interés en algún asistente a esta actividad por el mundo del arte y sus diferentes formas de expresión.